En el municipio de León, el director de Economía, Ignacio Noriega Padilla, reconoció que la presente administración, la que encabezó Bárbara Botello y ahora lo hace el doctor Octavio Villasana, no pudo reducir el déficit de empleos de la ciudad, el cual actualmente ronda sobre los 30 mil puestos de trabajo, hay 30 mil personas desocupadas. Al inicio del trienio, el déficit anual que arrastraba el municipio era de 36 mil empleos, sin embargo se lograron producir 18 mil empleos a lo largo de estos años, de acuerdo a la información del municipio de León a través de su director de Economía. Para el periodo que sigue la próxima administración, la creación de empleos será detonada de forma considerable, sobre todo debido a los nuevos parques industriales, dijo Noriega Padilla, quien apuntó que los empleos originados por la atracción de empresas nacionales e internacionales son generalmente bien remunerados en función del nivel de especialización que tengan las personas. Escuchemos. Mira, yo creo que no vamos a llegar al tema de la generación de los empleos, sí de los comprometidos, más no de los empleos físicos, porque nos llevó muchísimo tiempo el poder consolidar los parques industriales. A partir de ahorita sí va a ver, se va a notar un crecimiento en el empleo en la ciudad, de manera muy importante cuando empiece ya a detonar todas estas empresas.